Esta es la demandante, Cassandra Aguilar, quien le exige a la pareja de su hermano se aleje de él porque es una abusadora de menores. Esta es la demandada, Midalis de la Hoya, quien aduce que nunca dejará a su pareja porque a ella le gustan los niños. Saludos y bienvenidas a Sala de Pareja. ¿Usted es la demandante? Sí, yo soy. Dígame su nombre, las alegaciones y qué exige. Mi nombre es Cassandra Aguilar y vengo representando a mi mamá porque no pudo venir hoy, pero necesito que para separar a mi hermano que tiene 17 años con ella que tiene 28. Ella no es una buena persona, tiene problemas de droga, no trabaja, no estudia. Tú no sabes eso de mí. No estudia. Silencio, no interrumpas. Pero señora, no interrumpas, no interrumpas, no interrumpas, no puede ser. Oye, 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 te saco, te saco de acá. Tiene que haber orden, por favor. Deja que ella termine y yo te voy a dar la oportunidad de que te expreses, ¿ok? Ok, sí. Bien. A ver. Ella le está haciendo mal a mi hermano, mi hermano dejó el colegio, tiene 17 años, son 11 años de diferencia. Bueno, sin duda alguna él es un menor de edad, porque en los Estados Unidos de América a los 18 años es adulto, pero antes de los 18 años eres un menor de edad. No, eso no importa, yo lo quiero a él. Silencio, ya te dije que te voy a dar tu tiempo. No es su problema. Ya te lo dije. No, tú. Entonces, ¿tú tienes evidencia de que ella usa drogas? No tengo evidencia, pero lo oído. Tiene mujer, ella tiene mujer y tiene hombres que van a la casa y le venden. ¿Y tú? ¿Y de dónde tú sacas? ¿Tu hermano está viviendo con ella? Sí, yo tengo amistades que lo han visto. ¿Tú le estás viviendo en casa de tu mamá o está viviendo en casa de ella? No, él se está quedando con ella. Ya no está viviendo en casa de tu mamá. Ah, tú no. Dejó el colegio. Silencio o te voto, ya va la segunda advertencia que te hago. Si te tengo que hacer la tercera, te vas. ¿Ok? Bien. Te voy a dar la oportunidad. Espérate un momento para poder averiguar bien los detalles. Ok. ¿Tu hermano dejó la escuela? Dejó el colegio. Él estaba haciendo bien en el colegio, dejó el colegio. Ahora está, que siempre está fumando marihuana, no va al colegio, roba carro, se comporta mal. ¿Ustedes han tratado de ir a casa de ella a hablar? A hablar con ella, si no ve que es una bestia. Nada. Y él tampoco entiende de razones en este momento. No, él está bien enamorado. ¿Ustedes han llamado a la policía para reportar que esto está ocurriendo? Lo hicimos, pero no hay... No han hecho nada. Ellos están investigando, pero no están haciendo nada todavía. No están haciendo nada. Bien, ahora dime tú, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Midali de la Olla, señor. ¿Perdón? Midali de la Olla, señor. Ok. Ahora explícame, ¿qué contestas tú? ¿Qué responde a lo que ella dice? Ella a mí no me conoce, nunca me ha hablado en su vida. Ella no puede decir que yo uso droga, que su hermano use droga. La edad no tiene que ver, yo lo quiero. ¿La edad no tiene que ver? Ven acá, pero tú no entiendes que él es un menor de edad. Y eso no tiene que ver, señor. ¿Cómo que no tiene que ver? No, no tiene que ver, señor. Sí tiene que ver, es un acto penal. No tiene que ver, no, ¿por qué? Mira lo que te voy a decir. No, no, no. Háblame con respeto. Háblame con respeto, porque vuelvo y te repito, te saco. Lo que tú tengas que decir acá no me interesa. Usted no sabe. No sé qué. Ok, yo a él lo trato muy bien, él tiene de todo en mi casa. La edad no tiene que ver, el amor no manda ni usted ni nadie. Mira, déjame explicar. Ni usted ni nadie. Que yo no mando. No, tú no mandas. ¡Silencio! No, no me tengo que callar. Déjame decirte una cosa, ¿sabes qué? No te quiero aquí. Arranca y vete. Arranca y vete. Arranca y vete. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Fresca! ¡Y te multo! ¡50 dólares! Atrevida. Párate tú acá. ¿Cómo te llamas? Oscar Aguilar. Oscar. ¿Tú tienes 17 años? 17 años. ¿Cuándo dejaste a la escuela? Yo tengo a la escuela ya de dos años. ¿Dos años dejaste a la escuela? Sí, dos años. ¿Y de qué vives? No, yo estoy con ella ahorita. Pero escúchame, ¿quién te paga tu comida, tu ropa? ¿Quién? Bueno, ella me da todo, ¿me entiendes? ¿Y en qué trabaja? Eso es mentira. Ella me da todo. ¿En qué trabaja ella? No trabaja. Trabaja, ella se mantiene en el gobierno. Ella tiene el SSI. Está deshabilitada, supuestamente, por locas. Oscar, ¿tú haces droga? Sí, yo hago droga. ¿Y no la hacía? ¿Y te sientes bien de hacer droga? No, no me siento bien, pero yo estando con ella, voy a hacer, ¿me entiendes? Pero Oscar, ¿no te estás dando cuenta que ella te está llevando por un mal camino? Sí, yo sé que... ¿No te das cuenta? ¡Sáqueme a la loca esa de aquí! ¡Sáqueme a esa loca de aquí! ¡Sal de aquí! Vamos a hacer una pausa y un receso y volvemos enseguida, por favor. Después de esta pausa, la demandada volverá a entrar a la sala a pedirle disculpas a la jueza. Veremos si pueden llegar a una resolución sin violencia. Seguridad, por favor. La violencia no lleva a nada aquí. Muy bien, estamos de vuelta con el caso donde la demandante demanda a la novia de su hermano, que le lleva 11 años de edad. Su hermano es un niño menor, ha dejado la escuela, está usando drogas por su propia admisión, ¿correcto? Estás descarrilado en este momento, te veo hasta deprimido, te veo así como muy decaído. Sí, no, está feliz. ¿Tú me entiendes? Él era un muchacho bueno, él era bien bueno. Yo lo veo, se ve que es un muchacho bueno. El amor es ciego, me entiendo. Sí, mi vida, pero si lo estás admitiendo que el amor es ciego, abre los ojos y mira, abre los ojos y mira. Tú eres un muchacho joven, eres guapo Tienes todo el mundo por delante Y te Voy a entrar y participar, por favor Y para que usted oiga a mi lado Bueno, por favor, entonces acérquese que al podio Y hable Pero por favor, le pido que lo haga con respeto Siéntate, Oscar, siéntate acá, por favor Señora, yo comprendo que él es menor Pero yo lo quiero a él A mí me gustan los niños, lo siento más tierno Pero, pero, ¿cómo tú vas a decir una cosa? Mira, yo te digo así, yo te digo Seguridad, por favor, seguridad Seguridad, por favor La violencia no lleva a nada aquí No se vaya a la demandante, que no se vaya ¿Tú crees que tú puedes venir aquí a esta sala Y decir que a mí me gustan los niños? Sí, señora Pero tú no te das cuenta que Tú no te estás dando cuenta que ese Esas palabras tuyas son palabras totalmente absurdas Anormales y además de crimen No, no creo que son absurdas, señora Son absurdas Y además forman parte de un crimen Porque tú eres mayor de edad Él es un hombre, él sabe lo que él hace Él es un niño, mi hijita Cállate y vete de aquí Te multo Sáquenme a la loca esa de aquí Sal de aquí, sal de aquí Seguridad, sáquenme a esta mujer de acá Sangana Flaca narizona Yo quiero que Oscar se pare acá, por favor Tú estás cerca de ser un adulto Sí ¿Bien? Yo sé, yo sé Estás cerca de ser un adulto Pero ser adulto no es tener edad nada más, Oscar Yo sé qué hacer también No es llegar a los 18 años ¿Entiendes? Yo sé qué hacer, ¿me entiendes? ¿Sabes qué hacer? Yo la quiero y... Bueno, pues escúchame lo que te voy a ordenar Si tú la quieres, tu amor va a tener que esperar hasta los 18 años Porque en este momento Te voy a ordenar... Pero si yo la quiero, señora Escúchame, Oscar Escúchame Te ordeno... Aquí está la demandante, ven acá Pero ella no sabe que yo la quiero Bien A mí no me interesa que tú la quieras Tú no ves que es bestia esa mujer Tú no ves que le está dando a tu propia sangre Tú no te das cuenta Mira, Oscar Que me acaba de dar Yo soy tu sangre, yo te quiero Eso no es amor Y esa persona no te está dando amor, Oscar Yo sé que ella me quiere Pero ya pasamos juntos ¿Qué vas a querer? Si tú tienes 17 años Tú no sabes lo que es amor Es el que me gusta, ¿me entiendes? Vas a saber lo que es amor Con esa mujer Mira, tu hermana Tú no le ves el tamaño que tiene esa mujer Yo sé No te da pena Hablar con esa mujer Yo sé No le viste los calzos de los pies Que está sucio Pero me gusta, sí ¿Pero qué te va a gustar Si tú no sabes lo que es gustar? El amor es ciego ¿O tú estás loco? El amor es ciego, mamá ¿Qué amor es ciego? Vos abres los ojos, entonces Muy bien Siempre la hermana de uno Se anda metiendo en la vida de uno No sé por qué será No, porque tu hermana te quiere bien Esa persona Fíjate lo que ella dijo A mí me gustan los niños O sea, sé que cuando tú seas un hombre A ti ya no te va a querer Va a buscar otra víctima Otro niño Y eso si llega Si llega a hacerlo Porque ella va a ir presa pronto Va a ir presa Porque lo que ella está haciendo Es que ya ha ido presa Lo que ella está haciendo Ella ha estado presa Es que anda con cuatro o cinco Y va a seguir yendo presa Ella va a seguir Con cuatro o cinco niños Ella anda con cuatro o cinco O sea, sé que tú no eres el único No, él es el bobo Que se deja obviarse Bueno, ella me ha dicho a mí Que solo Oscar, tú no tienes autoestima Tú no te quieres a ti mismo ¿Cómo tú vas a permitir Que aparte de que Se burle de ti Con otras personas Te obligue Te haga hacer drogas Te saque de tu escuela Yo comprendo eso Está malo Eso está muy malo Bueno, escúchame Esto voy a decidir en este caso Y quiero que sepas Que este caso Me duele muchísimo Porque una persona Tan falta de respeto Como ella Y tan vulgar Y tan puerca Realmente no se merece Hacerle daño a nadie Lo que ella está haciendo Es un acto criminal Es penal Se llama Perversión de menores Por ese acto Incautaron al padre De la filosofía Sócrates Por ese acto Que está haciendo ella Escúchame Escúchame Oscar A ti Te ordeno Que tú y tu madre Vayan a la corte Y busquen una orden De alejamiento Ya lo tenemos Tienen una orden De alejamiento Que le aplique a él Que le aplique a él Silencio Oscar Tú sabes lo que le hizo Él le robó En este momento Oscar Tú no sabes Lo que tú estás haciendo Simplemente Estás Estás tan influenciado Por esta persona Que tú simplemente No ves claro Escúchame Orden de restricción Aplica para que te la den Por más de seis meses Quiero que te la den Por un año Le puedes explicar Que aquí en mi sala Hubo violencia Por favor Segundo Quiero que vayas a buscar Una rehabilitación Para que te ayuden En tu autoestima Y en tu depresión Estás deprimido Y te ayuden también A saltar la droga Tercero Te ordeno que vuelvas a la escuela La educación es necesaria El que no se educa Anda en cuero por la calle Anda desnudo Tú me entiendes Te hace falta educarte Termina Termina tu educación Y a esa señora A esa inmunda Que anda contigo Le haremos cargo Para que la metan presa Una vez más ¿Bien? Que la van a meter presa Si... Va presa Va presa He dicho Caso cerrado Muchas gracias Que la van a meter presa Que la van a meter presa Que la van a meter presa